Los días 3 y 4 de noviembre se celebrará la cuarta edición de la Feria de la Orquídea en el Parque Botánico de Estepona. Un buen momento para hacerlo, ya que en estos momentos se encuentra repleto de plantas y más de 120 especies distintas en flor. Una convocatoria con grandes expectativas. En esta Feria de Orquídeas vienen tres expositores, Pantrópica, Flora del Trópico y Orquídeas Rubí. Y además vamos a impartir tres talleres. La Feria abrirá al público el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 y el domingo solo en horario de mañana. Se llevarán a cabo tres talleres gratuitos para principiantes durante la primera jornada y otro más avanzado el segundo día. Y aunque son de carácter gratuito hay que inscribirse con antelación. Mostraremos cómo cuidar orquídeas, cómo se trasplanta, cómo se le hace un corte de raíces, cómo distinguir una orquídea que está en buenas condiciones de otra que no lo está. Bien, cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a mostrar nosotros siempre y cuando no traiga a alguno de los participantes alguna de sus orquídeas con algún síntoma. Esto es lo que más nos gusta. Cuando son los propios asistentes que traen su planta y preguntan qué le pasa a mi planta. Y entonces ahí ya se la despanzurramos, viramos y explicamos a la gente bien. Entonces es más práctico todavía de lo que es. Para esta cuarta edición ya han confirmado asistencia profesionales y aficionados de diferentes puntos del país, además de otras provincias andaluzas como Córdoba o Almería. De entrada tenemos confirmada la asistencia de un autobús de nuestros queridos amigos de Portugal, del clube de orquidófilos de Portugal. También tenemos confirmada asistencia de gente que viene desde Valencia y desde Madrid. La entrada a esta exposición tiene un precio de 3 euros para adultos y de 1 euro para los niños. Gracias.